Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. ¡Gracias por ver el video! En el apartado Mi Cuenta puedes ver los datos que conocieron que se hace cuenta con mi alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros alumnos. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de colocación.